Narigota, la aventura del agua. Narigota es una gota de agua que la puedes encontrar en los grifos de tu casa, en los ríos, en el mar. Una gota de alcohol es bolinga, una nube vaporón, un cubrito de hielo fricote, y germón, la contaminación. La contaminación. Agua es vida. Agua es vida. No vayaste de una gota. No vayaste de una gota. Porque el agua es tu amiga, porque el agua es tu amiga, Narigota. Hoy vemos Hogar Dulce Hogar. Qué cómodo es abrir un grifo por la mañana y que salga agua. Mucha agua. Toda la que quieras. ¿No parece la cosa más natural del mundo? Pues no lo es. En el mundo hay cientos de millones de personas que no tienen agua. Y nosotros, si seguimos malgastándola de esta manera, algún día también nos quedaremos sin ella. ¿Te imaginas lo que eso provocaría? Intenta imaginarte un día, solo un día, sin agua. ¿Nayagua? ¿Nayagua? ¿Qué es eso? ¿Nayagua? ¿Nayagua? ¿Qué dices? ¡Oh! 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 ¡Oh, cielos, Vicente! ¿Sabes que no hay agua? ¡Nayagua! 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 En el refrigerador hay una jarra. ¡Ah! ¡No gastes mucha! ¡Qué desastre! ¡Nayagua! sin agua. Eso ya lo sabemos. ¿Cómo puede acabarse el agua? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Todo el día, ni una gota. Cielos, papá, pero todavía tengo que enjuagarme la cabeza. Miren cómo estoy. Mamita, ¿qué hay en esa jarra tan bonita? Agua, cariño, pero es la única que tenemos y hay que guardarla para el bebé. ¿Y entonces yo qué hago? ¿Tengo que enjuagarme con leche? Oye, pequeña, cálmate, ¿quieres? Iré hasta el pueblo y traeré agua. Ojalá pudieras, pero es feriado y estará todo cerrado. Además, allí también la deben haber cortado. No sé por qué se preocupan. A veces en las películas pasan varios días sin agua y todos sobreviven. Tienes razón. No hay que alarmarse. No es grave un día sin agua. Un calvario, eso es lo que será. ¡Ya necesito lavarme la cabeza! Bien. Hagamos un recuento de las reservas. Veamos qué tenemos para beber. Todo un día sin agua. ¡Qué maravilla! ¡Germán! ¡Germín! ¡Germinia! ¡Qué gritas, papá! ¿Qué pasa, Germán? ¿Van a tirar lejía por el desagüe? ¡Alégrense! ¡Han cortado el agua! Podemos infectar lo que querramos y no podrán lavarlo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Todos a contaminar! ¡Es un gran momento para el excremento! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, tenemos una jarra de agua. No, no tenemos. Es agua para los biberones. Bien, de acuerdo. Tenemos dos botellas de leche. No tenemos una de ellas. Es para el desayuno de mañana. Bien, pues tenemos un litro de jugo de naranjas o tampoco tenemos un litro de jugo. Claro que tenemos un litro de jugo de naranjas. Bien, entonces lo dejaremos para la hora de la comida. ¡Hola, familia! ¡Hoy he corrido 10 kilómetros! ¡Buah! ¡Se nota, se nota! Corro con la velocidad de un felino, ¿sabes? Lo dirás porque hueles como un tigre. ¿Qué te pasa en el pelo? Es mi nuevo peinado. ¿Te gusta? Algo extraño, pero muy encantador. Bueno, ahora me daré una ducha y quedaré como nuevo. Sí, desde luego te convendría, pero ¿con qué prefieres ducharte? ¿Con jugo de naranja o leche? ¡Oh! ¡Mi madre la que se me ha... ¡Cielos! ¡Oh, qué mala suerte! Aunque tengo suerte de haber caído sobre algo blandito. Oye, ese algo blandito necesita respirar. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo allá abajo? Vaya pre-pregunta. Mejor me dices qué haces tú encima mío. ¡Quita las manos de aquí! ¡Quítala! ¡O me voy a enfadar mucho! Bien, bien, ya, ya, ya está. Ya, ya las he quiquitado. Bien. Y ahora con respeto, pídeme que me levante. Sí, señora. Por favor, le agradecería mucho que desplazara su generoso cuerpo encima de mi humilde y aplastada persona. ¡Por supuesto! ¡Con mucho gusto! Gracias, señora. Ha sido un placer. Con educación se logran muchas cosas. Más bien se caen muchas cosas. Podríamos presentarnos, ¿no te parece? Oh, sí, sí, señora. Encantado. Yo soy Bolinga, una go-gota de alcohol. Y yo, Milky, una gota de leche. Haciendo verme posado sobre alguien tan simpático. Po-po-posado. M-más bien aplastado. No importa. Ha sido un placer. Sí. No, Bolinga. El placer ha sido mío. Además, evitaste que me golpeara contra el suelo. Hola, Bolinga. Hola, narigota. Hola, vaporón. Hola, bo-bo-bo-bo. Bolinga. Les presento a mi amiga Milky. Una auténtica go-gota de leche de vaca. Sí, de vaca. Sin mezcla. Pura leche de vaca. Mucho gusto. Yo, yo soy vaporón. Yo... ¿Y tú? ¿Eres un auténtico vapor de agua? Sí. De auténtico vapor de vaca pura. Auténtica vaca de agua de vapor. ¡Oh, qué músculos tan esponjosos! No tiene importancia. Hola, buen mozo. Distinguida señorita. ¡Oh! ¡Qué cosquilleo tan agradable! Me gusta que le guste. Las nubes estamos cargadas de electricidad. Y cuando algo nos altera... ¡Salta la chispa! Las nubes estamos cargadas de electricidad. ¡Qué agradable cosquilleo! Son tan tontos que les vendría bien una ducha fría. ¡Oh, el agua! Por cierto, ¿sabes que en esta casa se han quedado sin ella? Bueno, ¿y qué...? Los humanos dependen totalmente del agua. Más de la mitad de su cuerpo es agua. Un hombre puede aguantar varias semanas sin comer. Pero sin beber no dura ni tres días. Pues pueden beber leche. Pero no pueden limpiar ni lavarse con leche. Y también necesitan el agua para cocinar. El agua la usan para todo. En una casa como esta se gastan más de mil litros por día. Se lavan la cara, los dientes, el pelo, las manos y también se duchan. Lavan cristales, platos, ropa, lavan el suelo. ¿Y los vegetales? Muchas comidas se preparan con agua. Y además la necesitan para jalar de la cadena cuando hacen sus necesidades. ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya lo entendí! Los humanos necesitan agua para beber, para cocinar, para lavarse, para... ¡Para jalar de la cadena cuando van al baño! ¡He jalado la cadena, papá, pero no sale agua! ¡Baj! ¿Vamos a tener que aguantar este dor todo el día? ¡Tú cállate, pelo seco, que pareces una bruja! No es culpa tuya, hijo. ¿Acaso no sabías que han cortado el agua? Parece increíble que un niño tan pequeño produzca tanto olor. ¡Y tú apestas con tu sudor! Bueno, bueno, ya basta. Cerremos esa puerta, abramos las ventanas y olvidemos este olor. ¿Olvidarse del olor? ¿Y cómo lograremos eso? ¡Yo tengo que lavarme la cabeza como sea! ¡Les dije que este sería un gran día para la suciedad! Cuando el agua no corre, los gérmenes estamos de fiesta. Pues vayamos volando a la cocina. Allí podemos contaminar bastante. Cuanto más contaminante eres, más me gustas. ¡Oh, qué galante, Germón! ¡Qué cosas dices tan bonitas! Porque tú te las mereces, mi dulce suciedad. ¡Oh, toma, sucio mío! ¡Toma la ausiabunda de mi corazón! ¡No le veo la gracia! ¡Pues la tiene! Y me encanta ver a tus padres tan enamorados. ¡Solo son felices cuando pueden ensuciar! ¡Como corresponde a unos buenos gérmenes! ¡Debe seguir su ejemplo! ¡Inmundo hermano, apestoso hijo! ¡Llegó el momento de actuar! ¡Todos a la cocina! ¡A infectarlo todo! ¡Vamos, hijo! ¡Anímate! ¡Hoy podemos hacer mucho daño! ¡Vamos! ¡A ensuciar! ¡A contaminar! ¡A infectar! ¡Qué pesados que son con eso de querer contaminar! ¡Vaya! Allí están los limpios de siempre. ¡Camaradas, posición de ataque! ¡Adelante! ¡Fuego a discreción! ¡Santa leche en polvo! ¿Quiénes son esos? Germón y su pandilla y nos atacan. ¡Dispérsense! ¡No tengas miedo! ¡Yo te protegeré! ¡Ah! ¡Miren lo asustados que están! ¡Miren! ¡Por poco casi le acierto a Bolinga! ¡Ja, ja, ja! Creo que ya pasó el peligro. ¡Qué miedo me dio! ¡Suerte que evaporó! ¡Me protegió! ¡Oh, no fue nada, querida gota de leche! ¡Pues yo no quiero contaminar! ¡Esa suciedad iba dirigida a mí! ¡Por poco me dio la ca... ¡Besa! ¡Esos gérmenes siempre crean problemas! ¿Los conocen? Sí, su jefe se llama Germón y es un agente contaminante terrible. Y en una casa sin agua será muy difícil de combatir. ¡Hola, amigos! ¡Ya estoy mucho mejor! Pues me alegro mucho, Fricote. Realmente hemos sufrido pensando en ti. ¡Me siento sólido otra vez! ¡Ja, ja, ja! Estuvimos en un incendio y Fricote casi se derrite. Pero unas horas bajo cero me han dejado como nuevo. ¿Y cómo saliste del refrigerador, Fricote? ¡Asustado! Abrió la puerta una especie de erizo. ¿La chica con la toalla en la cabeza? Sí, ella. Mientras acaba una jarra de agua, yo aproveché para salir del refrigerador. ¿Ha tomado la jarra de agua? Eso no me gusta nada. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede con esa jarra? Me pareció entender que era para los biberones. Y esa chica tenía ganas de enjuagarse el cabello. No creo que sea tan egoísta. ¿Quitarle el agua a un bebé? Tendríamos que averiguarlo. ¿Y cómo lo haremos? Por allí, yendo por las tuberías. No irás a meterte en ese hoyo, ¿verdad? ¡Claro! Enseguida llegaremos al cuarto de baño. Ni modo, yo allí no entro. ¿Y por qué no? Las gotas de agua van por las tutuberías, pero las gotas de alcohol no hacemos esas cosas. Y yo llevo mucho tiempo encerrado y tampoco me apetece meterme allí. Pues yo quiero ver si esa muchacha ha sido capaz de quitarle el agua a un bebé. Y yo, Milky querida, voy a ir contigo. A donde sea. ¡Ay, papurón! Eres muy galante. Bueno, amigos, ¿nos vamos? Dulce Gotita, ¿gustarías montarte sobre mi espalda? Con mucho gusto. Adiós, Frigote, nos vemos. Adiós, Bolinga. ¡Adiós! 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 ¡Atención, subiendo! ¡Qué espléndida col para contaminar! Al no tener agua, no la podrán lavar. Vamos, Germín, te la dejo para ti. Vacía sobre ella tu saco de suciedad. No lo tengo, lo he perdido. ¿Perdido? ¿Pero cómo que lo has perdido? Este niño es un irresponsable. Pues entonces toma algo de suciedad del saco de tu madre. Te aseguro que en una ocasión como esta no te librarás de contaminar. ¡Andando! Toma, cielo, muéstrale a papá lo sucio que eres. Vamos, Germín, hazme sentir orgullosa. Vamos, Germín, demuestra la educación esmerada que te he dado. ¡Vamos, hijo! ¡Decídete ya! Ya está, ya lo hice, papá. Ya está, ya lo hiciste, eso es todo. Eres un desastre. Más que un desastre, nunca serás un Germín como la gente, hijo. Déjalo ya, Germón, aún es muy pequeño. La educación debe empezar en la infancia, cuanto antes mejor. No podemos consentir que siga siendo un niño limpio. Yo lo sorprendí una vez lavándose los dientes. ¿De veras? Eso es muy feo, Germín. Lo siento, solo lo hice esa vez, no lo haré nunca más, papá. Eso espero. Este Germín me matará de un disgusto. Lavarse los dientes, pero qué deshonra para la familia. Ay, espero que cambie. Vamos, ensuciemos las verduras a fondo y démosle un buen ejemplo. Vamos. Así se habla. Toma esto. ¡Qué placer ver una hortaliza fresca llena de suciedad! Toma y toma. Contaminemos todo. Y ahora, fíjate. ¡Allí va! ¡Mi canasta de tres puntos! ¡Oh, cielos! ¡Qué belleza, mi amor! Cuando contaminas, te adoro. Ahora sí que está apetitosa. Está diciendo, cómanme. Ojalá un humano sea el que se la coma. ¡Eso! Bien sucia y sin lavar. Les dolerá el estómago un mes entero. Solo espero que no venga el agua y nos arruine la fiesta. ¡Qué belleza! El trabajo bien hecho no tiene fronteras. Atención. Paso libre a los humanos. La cola es suya. ¡Y que la disfruten! Tenemos ensalada, tomates, espaguetis, arroz. Lo que tenemos es un problema. No puedo preparar nada de eso sin agua. Pues podrías hacer patatas hervidas o unos huevos duros o una sopa. ¿O qué? ¡Cállate de una vez! ¡No entiendes nada! Para todo eso se necesita agua. ¡Tú! ¿Estás loca? ¿Por qué gritas así? Oh, lo siento. Pero estar sin agua es terrible. Tendríamos que haberlo previsto y tener de reserva. Nunca había pensado que el agua fuese tan necesaria para todo. Veré si queda un poco de queso. Puedes hacer huevos fritos con patatas. Tenemos... ¡Aceite! ¡Aceite! ¿Me quieres matar? ¿Qué ocurre ahora? ¡No, Bobby! ¡No te muevas! ¡No, Bobby! ¡No! ¡No te preocupes, mamá! ¡Yo lo traeré! ¡No! ¡No lo hagas! Esta es una casa de locos. ¡Ahora verá a ese niño! ¡Vicente, no! ¡Oh, Dios mío! Y sin agua. ¿Cómo voy a limpiar todo esto? ¡Cielos! ¡Es la hora del biberón! Cariño, enseguida te prepararé la comida. ¡Cielos! ¡Otra tubería! ¡Dijiste que enseguida llegaríamos al cuarto de baño! Es cierto, lo dije y lo siento. No pude imaginar que una casa tuviera tantas tuberías. Yo iría por allí. Solo podemos llegar a otro grifo o a la tucha. También podríamos llegar al inodoro y eso no nos gustaría, ¿no? ¡Silencio! ¡Un momento! ¡Oigo agua caer en un baño! Pero si no hay agua en esta casa. Debe ser la que tomó la muchacha. Suena por aquí. Ah, creo que tienes razón, Vaporón. Ya veo los orificios de la ducha. Querida Miki, ten cuidado. No te caigas por uno de ellos. ¡Cómo temíamos! Están enjuagándose la cabeza con el agua reservada para el bebé. A veces los humanos tienen comportamientos muy egoístas. Pero, ¿dónde está el agua? ¿Quién ha tomado la jarra? Vaya tía, está pasando esta familia. Ojalá pudiéramos ayudarnos. No llores, cariño. Mamá enseguida te dará de comer. Sí, ¿con qué? Necesito agua para hervir el biberón. Perdóname, mamá. No pensé que fuera tan importante. No te culpes, cariño. Nunca pensamos que el agua pudiera acabarse. Y la malgastamos. No la disculpes, Vicente. Ella sabía que era el agua para el bebé. Mamá, no te enojes. De veras, lo siento. No podemos hacerle una papilla. ¿Pero qué haces? No comas eso. Te hará daño. ¿Daño? Pero si es lechuga. La comemos siempre. Pero hoy no está lavada la verdura. Hay que lavarla antes de poder comerla. Mi estómago. Cariño, ¿qué te pasa? No vayas al baño que no hay agua. Sal al jardín. Tendremos que llamar al médico. ¿Qué día más sensacional? Suciedad, peleas, un bebé hambriento, un niño enfermo. Les dije que tendríamos fiesta. Lo estoy pasando de maravillas. Pero ellos lo están pasando muy mal. De eso se trata, tonto. No molestes con tus... Vaya, ya suponía que no se perdería la fiesta. No saben los desastres que ya hemos causado. Y esta vez no podrán hacer nada. No hay agua en toda la casa. A pesar de eso, ayudaremos a esa gente y evitaremos que hagan más daño. ¿Ah, sí? Ustedes tres y cuantos más. Larigota, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso tienes alguna idea? No, pero deberíamos. La falta de agua acentuará más los problemas. Solo con llenar la jarra de agua solucionaríamos uno. Sí, pero ¿cómo lo haremos? Rayos y truenos. Debemos hallar una solución. ¡Caracoles! ¡Eso es! ¿Qué? Tú eres una nube. Eso es evidente. Y las nubes están llenas de agua que dejan caer en forma de lluvia. Así que tú podrías llover sobre la jarra y llenarla. Bueno, sí, si se dan determinadas condiciones. ¿Qué condiciones son esas? Un descenso de la temperatura hace que el agua de la nube se condense en gotas más grandes y llueva. Pero estamos en verano y realmente no creo que la temperatura vaya a descender. Y también llueve cuando las partículas eléctricas de una nube se alteran y producen descargas. ¿No es así, Vaporón? Bueno, sí, así es. Como cuando me dio la mano y noté un cosquilleo. ¡Exactamente! Y estás justo encima de la jarra. Si el Vaporón se le alteran las partículas eléctricas y hace... ¡Lloverá y tendremos agua! ¿Cómo están tus cargas, Vaporcito mío? Creo que han encontrado la manera de aguarnos la fiesta. ¡Cielos! ¡Ha desaparecido! Yo creía que solo dejaría caer unas gotas. Pero Vaporón ya no existe y en la jarra apenas hay un poco de agua. ¡Esta vez has fallado, Narigota! ¡Te has salido el... por la culaca! Lo que ha ocurrido no tiene ninguna gracia. No deberían reírse de las penas de los demás. ¡Hemos perdido a Vaporón por nada! No llores. Hoy yo también acabaré llorando. Vaporón era la mejor nube que conocí. ¿Qué ocurre? ¡Quiero que vuelve! ¡El agua, mamá! ¡Agua por el agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! ¡Mamá! No te preocupes, mamá. Ya pongo el agua a ir para el biberón. Y ahora que regresó el agua, cuidaré de no malgastarla. Parece que esta muchacha aprendió la lección. El agua no hay que malgastarla. Sí, supongo que ahora la usarán con más prudencia. Lástima que Vaporón se ha sacrificado por nada. Así que, ¿no me consideran un héroe? ¡Vaporón! ¡Qué contento estoy de verte! Y yo, no sabes cuánto he sufrido. Nunca deben olvidar el ciclo del agua. Cuando el vapor se condensa, se convierte en agua y entonces cae. Y cuando el agua se calienta, vuelve a convertirse en vapor y asciende nuevamente. ¡Oh, Vaporón! Estoy tan contenta de volver a verte que te daría un beso, pero temo que vuelvas a desaparecer. Estoy dispuesto a arriesgarme. Intentaré controlar mis partículas eléctricas. ¡Qué importante es el agua en nuestras vidas! La necesitamos para beber, para lavar, para cocinar. En definitiva, la necesitamos para vivir. Tener agua dentro de nuestras casas hace que nuestra vida sea más fácil y cómoda. Y eso está bien, pero no uses ni una gota más de la que necesites, porque cada vez hay menos agua. Por eso, si quieres empezar bien el día, empieza ahorrando agua. Y piensa que es un tesoro indispensable para nuestra subsistencia. No la malgastes. Es una fuente de vida. Es una fuente de vida. No la malgastes. Es una fuente de vida. No la malgastes. No la malgastes. No la malgastes. Gracias.